El informe de la Fiscalía sobre los llamados Cuellos Blancos del Puerto involucra también al Fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, además de otros 12 altos funcionarios judiciales y también periodistas. Esta es la primera hoja del informe de la Fiscal Provincial del Callao, Sandra Castro Castillo, signada con la carpeta Fiscal 119 del 2018, a la cual tuvo acceso el periodista César Romero. El documento incluye al Fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, como miembro de la organización criminal, Los Cuellos Blancos del Puerto. De acuerdo con los colaboradores eficaces, él también formaba parte de la red. De acuerdo con los colaboradores eficaces, esta organización se creó con el objetivo de tomar el control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Refiere que un colaborador eficaz detalla los intereses de Pedro Chavarri, de César Inostroza y los ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Por un lado estaban trabajando para que César Inostroza se convirtiera en presidente del Poder Judicial y en el otro lado, en el Ministerio Público, estaban trabajando para que el doctor Pedro Chavarri asumiera, se convirtiera en el Fiscal de la Nación. Los colaboradores también confirman las reuniones de estos personajes con periodistas para fortalecer la entonces candidatura de Chavarri al Ministerio Público. Esa es una de las acciones que describe el colaborador de estas reuniones que tuvieron con César Inostroza, Chavarri y Antonio Camayo y los periodistas. El informe de la Fiscal Sandra Castro ha sido derivado al propio Fiscal de la Nación para que se proceda a las investigaciones de unas 13 personas integrantes de dicha organización que tienen derecho a antejuicio, incluido Pedro Chavarri. Él tiene en sus manos este informe, tiene en sus manos la declaración de los colaboradores eficaces, la identidad de ellos porque está ahí. Entonces, él tiene toda esa información. ¿Y qué sería lo lógico? Lo lógico es que él sin IVA, él se aparte nuevo y diga que es indudable que él mismo no se va a investigar. A través de su cuenta de Twitter, el Fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, pidió se le indiquen qué acciones realizó para favorecer a esta organización criminal. Jamás negó haber conocido a alguno de los integrantes y que será implacable en la investigación. Un cuestionamiento más para el Fiscal de la Nación, que sin duda traerá más episodios.